¿Qué es la palabra compuesta? ¿Qué le dice un semáforo a otro semáforo? Volteate que me estoy cambiando Señor, como no le importa la clase se me sale del salón Señores, atención aquí, ¿de quién es este examen? ¿De quién es esto? A la una, a las dos, a las tres Bueno, como no es de nadie lo goza A que no le importa la clase se puede retirar Ahí está la puerta Ay, yo sí me quiero ir, pero mi mamá me regaña